Vigilar a los turistas, velar por la seguridad de cada uno de ellos, sin recibir ningún pago, es la realidad de gran cantidad de guardavidas en las diversas playas del Pacífico Sur. Esto es destacado por Guardacostas de Costa Rica, quienes ven con buenos ojos el trabajo que realizan estos jóvenes en nuestra zona y piden que más personas se apunten a estos programas. Que voluntariamente los fines de semana y días de fiesta cuando aumenta la presencia de turistas se dedican a guardavidas, ellos no reciben un salario, entonces la Academia de Guardacostas ha aprovechado ese esfuerzo que tienen esas comunidades organizadas para entrenarlos, ellos salen certificados como guardavidas, tenemos instructores muy muy buenos en Guardacostas. Un aspecto que destacan en Guardacostas es que el esfuerzo de estos muchachos es ser recompensado con las capacitaciones que reciben cada uno de ellos. Las capacitaciones les permiten a estos muchachos estar más preparados para enfrentar las diversas emergencias y den un mejor servicio en las distintas playas donde se encuentran. Estamos entrenando a estas comunidades, pero no las dejamos de la mano, sino que les damos seguimiento. Esto es para darle garantía a esa comunidad que se desarrolle como tal, porque van a recibir a los turistas que se van a sentir seguros y van a volver luego. Y también pues para prever cualquier accidente acuático y no tener fallecidos en esas playas. Y sobre todo una mención muy especial a estos guardavidas voluntarios, el esfuerzo que dan es importantísimo. Y es que los voluntarios realizan gran cantidad de sacrificios en torno al trabajo que hacen en las playas, donde se topan situaciones de diversa índole. Voluntariamente sacrifican su tiempo sin salario y hasta exponen su vida cuando tienen que hacer rescates acuáticos en bien de los turistas que llegan a sus zonas, como parte de un esfuerzo colectivo de la comuna para salir adelante en sus proyectos sociales y económicos, que es muy valioso. Y Guardacostas, por supuesto, y la academia nuestra, estamos para apoyarlos. Jóvenes luchadores y con una gran voluntad en beneficio de los que disfrutan de las playas del Pacífico Sur.